Hola amigos de MAD Radio, nosotros somos el Rap Bang Club, estamos en el Stardy Picnic. Bueno pues va a ser nuestra primera presentación en el festival, estamos muy contentos de estar aquí, lo que va a pasar hoy va a ser karate y jiu-jitsu de parte del Rap Bang Club, así que no se lo pueden perder. Pues más que ritual, porque nunca hemos sido así, o sea como, como decirlo, como tan románticos, pero pues por supuesto hay una pre reunión de todo el equipo en la que simplemente nos deseamos lo mejor el uno al otro y ya cada quien sabe que es lo que tiene que hacer y como tiene que hacerlo, entonces es como el ritual del silencio y de mirarse y decir, usted sabe, pero sabe que yo lo tengo, si falla y viceversa, todo bien, todo bien, salimos. Para mí me inspira demasiado ver como un solo acorde o una sola frase puede en serio revolverle por completo a uno como las entrañas y puede transmitir tanto y en un festival como este es solo eso pasando cada segundo, cada segundo, así que experiencias como esta me inspiran y pues nada, que chinga estar acá. Hola, nosotros somos el Rap Bang Club y le mandamos un saludo vigilante a Mac Radio, que sigan con esa bonita labor de esparcir la música y apoyar la música nacional.